Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en el de tu espacio Otiface Express Elí con lo mejor de la información Y les tenemos el señor Carlos Andrés Vera Más conocido en el medio Y como lo han tildado el hijo bobo Por eso también sus últimos comentarios Han sido en contra del gobierno del encuentro Y al parecer, hago paréntesis aquí La situación de que le van a eliminar a su gran astrólogo Con la cual trabajaba y dignamente Hacía campaña para el gobierno de Lazo Le ha afectado bastante fuerte Yendo así que sale una crítica bastante contundente Contra el banquero Y deja claro que la situación es así de simple Pues al parecer como ya no va a recibir salario del señor Lazo Él no llena ni pelos en la lengua Para poder salir a criticarle A ver si logra un nuevo contrato De esta forma Así poder seguir teniendo su platita Por favor acompáñanos a ver este video Porque vemos que el señor Hijo del señor Carlos Vera Está desesperado Porque sabe que se le viene anoche con su gran atrol Y ahora hasta sale y critica a su amo Por favor acompáñanos a ver este video Es muy importante que suscribamos al canal de YouTube Que nos dejes tu buen like Que activen la campanita Que suscribas en todo otro medio oficial Y recuerda Radio Face O medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto comenzamos Y el señor argumenta algo bastante simple Que el papel que está haciendo Lazo Este está estable en el gobierno Pese a que le sigue apoyando Hace pocos días Seguía hasta diciendo maravillas del gobierno Cosa rara Pero en esta gente No cabe duda Que se mueven al son Que le toca la pauta Y como dicen por ahí Sin pauta no hay paraíso Y por eso vemos que al parecer Como se le van a terminar sus contratitos Sale a hacer esta forma berrinche Para tragar una forma pescada Río revuelto O un nuevo contrato Para que de esta forma No quede sin chamba Y así poder seguir Trabajando para su amo Su gran amigo El señor banquero Pero mejor No nos enrollemos en esto Y pasemos a revisar Cuáles fueron sus palabras Porque son bastante congruentes Con lo que se expresa ¿Crees que el gobierno de Lazo Está haciendo lo suficiente Como para que no vuelva el correísmo? Porque yo creo que ese debería ser Uno de los objetivos Pero a ratos siento Que no están haciendo Lo suficiente Como para que vuelvan Creo que en términos generales Ha sido un mal gobierno Y eso me duele Porque lo apoyé Creo que en términos generales Ha sido un mal gobierno Y eso me duele Porque lo apoyé Creo que en términos generales Ha sido un mal gobierno Y eso me duele Porque lo apoyé Y ojo Lo sigo apoyando En los temas Que creo que son importantes Como la consulta Por ejemplo Pero hay temas Que como te dije antes Me parece que no se tomaron Con la seriedad O con la profundidad Que meritaba Te doy un ejemplo O sea el tema El tema del Ministerio del Interior César Monge Siempre fue La mano derecha De Guillermo Un actor político O un gestor político Muy activo Muy importante Y Guillermo Le nombra Ministro del Interior Sabiendo que César Estaba enfermo Y que pronto Lo más probable Es que se iba a morir O sea Yo entiendo La lealtad de Guillermo Hacia su amigo Y yo entiendo Además Como conozco a Guillermo Puedo identificar Ese rasgo Pero coño Eso significó Perder dos meses Porque César Estaba enfermo Perder dos meses En acciones Que te permitan Ponerte al día Con todo lo que estaba Pasando con el tema De la seguridad ¿No? Este Se demoraron Un montón En encontrar Perfiles Para el IES Por ejemplo O sea Hay un montón De cosas Que Y que yo entiendo Que la gente Diga Chucha Te preparaste Ocho o diez años En Ecuador Libre Y llegas al gobierno Y te demoras Tienen razón Y merecen Porque Porque parece Que solo tenían Claros temas Económicos Y alguna otra Huevada más Me parece Que solo tenían Claros temas Económicos Y alguna otra Huevada más Gestionaron muy bien La vacunación Con esa visión De cooperación Entre lo público Y lo privado Que funcionó Muy bien Pero Todo lo demás El Ecuador Tiene tantos Frentes Tan complejos Que no te los puedes Tomar a la ligera Y hay también Una ingenuidad En lo que es La operación política ¿No? En Creo que tenemos Un gobierno En donde los ministros Gobiernan Desde el edificio Del ministerio No puedes gobernar Así Tienes que Meterte En las comunidades En donde está la gente No solo porque Ahí están Tus rivales ¿No? Moviendo a la gente Para tumbarte O para irse contra ti O para ponerte obstáculos Sino porque el Estado Se tiene que hacer presente Ahí para que el ministro Entienda el problema Y entienda Por qué ese presupuesto O esa solución O esa obra No está llegando O no se está ejecutando O vale Y hay que hacer Otra cosa Siento que hay una Desconexión En general De los ministros Con Con la gente ¿No? Que es un gobierno Que ve las cosas Muy desde arriba ¿No? Y no tendría Por qué ser así Incluso siendo el gobierno De un banquero De gente que tiene Una posición Si tú quieres De centro Centro derecha O liberal Esa gente Esa gente También tiene que aprender A hacer política En territorio Meterse Ensuciarse El pantalón ¿No? Y en ese sentido Yo sí creo Que están en deuda Y sí creo Que uno de los más grandes Peligros que corre el Ecuador Es que Es que Es que el correísmo Se tome el poder Porque ellos ya tienen Ellos tienen Mira el correísmo Dejó vivas tres cosas Que estoy seguro Se repitió Dejó viva la prensa Dejó viva la sociedad civil Y dejó viva Si tú quieres A la A la justicia Sí Mira el correísmo Dejó vivas tres cosas Que estoy seguro Se repitió Dejó viva la prensa Dejó viva la sociedad civil Y dejó viva Si tú quieres A la A la A la justicia Sí Mira el correísmo Dejó vivas tres cosas Que estoy seguro Se repitió Dejó viva la prensa Dejó viva la sociedad civil Y dejó viva A Si tú quieres A la A la A la justicia Sí Ellos Ellos no van a repetir El error Nunca más ellos golpearon a la prensa, ellos golpearon a la sociedad civil ellos crearon sus propios organismos de sociedad civil, tenían su frente de trabajadores tenían su grupo de indígenas, tenían todo correísta, y así fueron dividiendo a la sociedad civil, por lo tanto debilitándola estos manes ahora aprendieron que cuando lleguen al poder si es que algún día lo recuperan, eso no puede quedar vivo y gente de sociedad civil, organizaciones civiles simplemente van a ser aplastadas, la prensa también va a ser aplastada, y otras patas democráticas van a ser aplastadas, y yo creo que si es que eso llega a suceder en buena medida, será porque este gobierno no estuvo a la altura del desafío lo que necesitamos es demostrarle a la gente que se puede prosperar lejos del populismo lejos de esos modelos radicales que se alejan de la democracia, ni siquiera te digo lejos de la izquierda, porque yo no tengo problemas de fondo con la izquierda, siempre y cuando se mueve en la cancha democrática yo lo que tengo es problemas es con los extremos con los dos extremos con esos que se alejan de la cancha democrática y creen que hay que tomárselo todo para imponer tu modelo entonces si estoy decepcionado si me duele más creo que es un gobierno que aún puede rectificar en algunas cosas y que puede terminar mejor, yo espero que ya haya tocado fondo en términos de su torpeza y su inacción en un montón de cosas y que en estos dos años veamos un gobierno más cercano levante como el gato Félix o sea, tú si le tienes fe si crees que se pueda se puede, no se puede solucionar depende un poco de la visión ni de la habilidad política y estratégica que tengan ellos bien dice mi amigo Wilfrido Vargas por la plata baila el mono y en este caso el hijo Bobo también como ve el señor perdido un poco el panorama que tiene con Twitter y hasta los recientes rumores que podrían cerrar y todo esto las reestructuraciones y que le puedan eliminar sus granjas troll que la cual son su principal fuente de ingreso porque sabemos como haciendo documentales no le va muy bien al señor esta situación ha llevado que este, que había comentado hace pocos meses atrás pocas semanas que él no puede hacer una crítica contra lazo porque es manera de comunicación directa si, así lo había dicho que hasta no conversar con él no podía criticarle ahora sin pelos en la lengua sale y da declaraciones que está haciendo un mal papel y que muy probablemente vuelva al correísmo o sea, este es el cuco inolvidable cada vez que quieras pautas nombra el correísmo para que así se asusten y te aflojen el capital que tú les pidas y así se ha trabajado esta gente así trabajan los pauteos que va a venir el cuco correa y va a poner en orden el país o como dicen ellos les va a destruir su negocio porque aquí sabemos de que ellos trabajan al son que les paguen como sabemos también aquí como esto de twitter está afectándolos y bastante fuerte no les queda de otra que llamar la atención así de sus ex patrones o por mejor dicho de sus patrones que ahora están por perder y así tratar de buscar nuevos convenios nuevos ingresos porque vemos que la situación está dura y hasta para estos medios pautados que ven muy afectados con ese tipo de situaciones con estas críticas que deja el señor Carlos Andrés Vera que vemos cuando quiere puede ser muy crítico contra el gobierno y con todas estas situaciones quiero oír tu comentario que piensas al respecto como así crees que pasó esto porque crees que de buenas a primeras el señor Carlos Andrés Vera está criticando a su gran amigo el señor Lazo crees que aquí hay algo de por medio algo sacado bajo la manga o crees que no le han renovado el contrato para hacer campaña para lo que viene es una culta popular y por eso se le hace el berrinche para sí de esta forma le paguen lo que le corresponde a su aguinaldo pues ahora te quedan en el programa deja tu buen like activa la campanita y suscríbete a YouTube nos vemos mis amigos hasta la próxima ocasión chau 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 ch